Buenas tardes, señoras, señorías, señora ministra. Bueno, pues sí que era aplicable el 135.4, ¿no? Hemos tenido que decir unos cuantos, pero claro, es que nos hemos estado meses peleando para que se aplicase el 135.4 de la Constitución los que estamos en contra de que se modificase el artículo 135, pero el 4 decía que en estas circunstancias había que suspender las reglas fiscales y es lo que ha ocurrido. Tarde, pero nunca es tarde, si la dicha es buena. Nos hubiésemos aliviado unos cuantos debates bastante infructuosos sobre la posibilidad de que las corporaciones locales, las comunidades autónomas pudiesen hacer uso de su superávit y de su remanente. Tenemos perfectamente claro que solo hay dos formas de actuar en una desgracia como la que está ocurriendo en este momento en el Estado. Una es machacando a las mayorías y otra apoyando a las mayorías. Y esta es la manera de apoyar a las mayorías, porque la responsabilidad desde las administraciones públicas tiene que ser salvar a la gente cuando no se pueden salvar de ninguna otra de las maneras. Por lo tanto, nosotros vamos a apoyar esta iniciativa del Gobierno, nos parece lo correcto y porque además nos parece determinante para hacer lo que es urgentísimo hacer ya, que es elaborar unos presupuestos generales del Estado y sacarlos adelante. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias a usted, señor Quevedo.